Hola. Hoy vamos a aprender una magnífica canción de Agustín Lara. Se me hizo fácil. Vamos a hacer una pequeña introducción en terceras. Como veis, muy sencillito. Se me hizo fácil borrar de mi memoria a esa mujer a quien yo amaba tanto. Se me hizo fácil arrancar de mí ese llanto. Ahora la olvido cada día más y más. La abandoné porque me fue preciso. Así abandono a la mujer que a mí me ofenda. Voy a buscar un amor que me comprenda. La otra la olvido cada día más y más. Bueno, lo hacéis un poquito mejor que yo y volvéis a dar otra vueltecita. Como veis es muy sencillita. Los saltos de tercera. Bien sencillito. Y la canción fue igual de fácil, claro. El sol se me hizo fácil borrar de mi memoria a esa mujer. Si no conocemos ni de esa mujer. Verá quién. Tres, séptima. Yo amaba tanto. El sol Se me hizo fácil arrancar. Él. Tel. ltima. Temí ese llanto. El do Ahora la olvido. Sol Cada día. la séptima más y más sol eso podría decir que sol es primera inversión sol normal sería así la abandoné el rey porque me fue receptiva preciso el sol así abandono a la mujer que a mí receptiva me ofenda sol voy a buscar un amor sol receptiva que me comprenda caemos en do la otra la olvido en sol cada día re más y más y ya termináis con los tres saltos de tercera bueno como veis sencillita sencillita os dejo la letra con los acordes en el blog y bueno y a disfrutarla un abrazo muy fuerte títulos de la hermosa la se